Tano, ya tuviste un paso en Deportivo Merlo, imagino que le tenés cariño. Fue como jugador, ahora es como entrenador y ha cambiado, ¿no Merlo? Sí, igual fue siempre un club de fútbol, verborrágico. Y bueno, yo creo que ahora se nota, ojalá que podamos entrenar acá, me encanta el lugar. Quiero ir a la cancha un rato, ya le dije al presidente que quiero pasar por ahí. Y bueno, queremos que ojalá nos vayan las cosas bien, sabemos que es un año muy difícil en lo económico y en lo deportivo. En lo deportivo voy a poner todo lo que tengo para solucionarlo y el presidente va a poner todo él con su gente, como yo con los que trabajan conmigo, para que organicemos tanto lo institucional como lo deportivo y que seamos un club que quiere tener una ilusión. Y la ilusión mía fue siempre lo mismo, estar peleando por algo. ¿Cómo van a jugar los equipos del Tano Pacini? ¿Cómo va a jugar este Merlo? Y yo me gusta siempre ser protagonista, ustedes saben, me conocen todo el mundo, pero bueno, vamos a ver qué podemos tener, aunque no sean nombres. Si tienen lo que a mí me gusta y pueden hacer lo que ellos saben, más lo que yo quiero, siempre ser protagonista y tener un equipo lanzado en ataque, ¿no? Hay que tenerle paciencia, ¿no? Después de Merlo quizás va a arrancar, no en la primera fecha, sino ya ha iniciado el campeonato. Y a mí me costó también en Chacarita, aunque yo ya conocía 8 o 9 jugadores, me costó hasta el décimo partido, estábamos en el descenso. Y después entramos entre los primeros 5 y nunca más salimos. Y después por el motivo, que no va el caso, eso ya, caso cerrado, me tuve que ir clasificado a 3 puntos del primero. Pero bueno, acá hay un presidente que entiende esto, me lo demostró el primer día, por eso me gustó la primera charla y por eso en 10, 15 días seguimos hablando, yo seguí hablando con técnicos y decidió por mí, yo también decidí venir. Y contento de haber venido y de estar hoy acá. Estás en Pasión en Ascenso.